Buenas tardes, es un placer para mí compartir con ustedes este momento Gracias por la acercarse y bueno, vamos a empezar El tema que seleccioné para la bienvenida es Galopea Gracias por ver el video 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 La lupera es una música muy autóctona paraguaya y representa muchas veces a este instrumento El tema que continúa también es de la música de la zona de Entre Ríos Es un chamamé, es un chamamé kilómetro alza Gracias por ver el video ¡Gracias! 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 ¡Muchas gracias! ¡Muy amables! Hacemos un vals ahora un vals alemán vals apasionado progreso o pero o te c oh Gracias. 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 El tema es Aquellos Ojos Verdes. Gracias. 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 Un carnavalito ahora, el Fumbo Aqueño. Gracias. 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 Realmente, muchas gracias. Hacemos otro ritmo ahora también de Centroamérica, va, de Nuestra América, el tema de Paraguay también. El tema es Napolka, titulado Misionero. Adiós. ¡Gracias! 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 Ahora nos vamos a Francia Un tema romántico de Francia Balada para Adélin y 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 ¡Gracias! 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 Muchas gracias. Aprovechando este aire de romanticismo, estamos en el Río de la Plata, enamorados con el día que nos viene. ¡Gracias! 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 Vamos a hacer ahora un tema paraguayo que, por la forma que tiene de su musicalidad, está considerada en el Grupo de Músicas Fantasía. Es una polca y su título es Promesa. ¡Gracias! 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 Bueno, más o menos pude hacer esta presentación a mi manera. Gracias. ¡Gracias! 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 Son ustedes muy amables y yo muy atrevido. En este andar, con el camino que tiene la música, ustedes pudieron apreciar que trato de hacer músicas que no están tan vinculadas directamente con este instrumento. Y en ese andar, en esa vereda, de atreguido que soy, intenté estudiar las músicas clásicas. Y bueno, voy a compartir con ustedes algunos de esos trabajos. ¡Gracias! El tema es una obra de Beethoven, concierto para bien. ¡Gracias! 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 Humoresque 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 Gracias. 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 Muy amables. Para ir sacando un poco el encuentro y otro tema también de la música pública, ahora es el turno de Urbana, con un minuto. Gracias. 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 Gracias.